Participamos a usted del enlace matrimonial de la hija del señor Ministro de Economía, Domingo Cavallo, a realizarse en la Iglesia de la Sociedad de Alpirar. Lo invitamos a la fiesta de la Natura Alvear. Ya fue pagada por todos nosotros. Los funcionarios que son electivos o que son nombrados por su relación política con los que han sido elegidos, esperamos que ajusten el doble que el resto del personal, como lo va a hacer el funcionariado político del Poder Ejecutivo, como lo va a hacer el funcionariado político del Poder Ejecutivo. Casamiento de la hija de Cavallo. Hay incidentes. O sea, está divertido el casamiento. Se da a ver, juega adentro y afuera. Le gritan de todo al ministro. Ahí está bajando la novia. Hay muchas organizaciones, y hacemos esto público porque estaría bien ir, gremiales y grupos opositores al ajuste que están invitando a la gente a ir. Cuando hay periodistas que incitan a la gente a ir a hacer scratches, nada menos que a un casamiento, como fue este caso. ¿Pero periodistas? Sí, sí, pasó. ¿A quién se refiere? Búsquenlo, es una adivinanza. Esto empezó hoy en el programa de Adolfo Castero, en la radio, ¿no? Sí, empezaron a llegar mensajes como idea, y se ve que sectores gremiales se sumaron a la idea. Bueno, vayan a la idea, mañana a la noche ya quedan de parte de la nata y mándense. Y reclamen su parte de la torta. Porque siempre a todos se llevaron ellos. No es que esté malo estar bien, si es que tú te lo has ganado. Lo malo es ir presumiendo lo que tu papi te ha dado. Se casó la hija de cabalos, me fui al casamiento, no sabe cómo me cagaron las patas. ¿Qué le pasó, señor? No me toque el micrófono. No me toque, no me toque. Bueno, no me toque a usted, ¿eh? Que es un señor y yo estoy trabajando y soy una mujer. Estoy cumpliendo con mi deber. El señor quiere hablar y tiene derecho. Soy jubilado de Aerolíneas. Venimos por Aerolíneas, que nos están robando. ¡Qué noche de casamiento! La salida de cabalos por la puerta del cementerio, no pudiendo salir por la iglesia. Mientras algunos huevos estallaron contra el vidrio del vehículo que lo trasladó. A los invitados los corren a huevazos. Cerrada de la puerta del auto de cabalos, estuve chupando los huevos que le he tirado. Y le pedí una sartén porque tengo un huevo acá, mira. A este lo agarré, lo agarré de moleo que venía a poner ahí. Las fiestas le estamos pagando entre todos, o sea que podemos tranquilamente ir a buscar nuestro canapé. No te metas, que callate, ¿por qué me voy a callar? Yo también creo que Aerolíneas es argentina, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué crees? ¿Qué crees? Demostrar que nosotros estamos... Pero no estamos en contra de ustedes. Nosotros no estamos haciendo por ellos. Vamos, vamos, vamos. No me desclen, ¿no? Vamos, vamos. Vayan a salir a María Julia, a todos los que se asomaron todos. Robó María Julia, a este lado. No sé. No sé. Ya que le dijeron a él, yo digo también. Vayan a salir a María Julia, a todos los que se asomaron todos. Robó María Julia, a este lado. No sé. No sé. Ya que le dijeron a él, yo digo también. Todos ustedes saben que no participé de la fiesta. Ingresó entonces Fernando de la Rúa al hotel donde se realiza la fiesta de casamiento. Cuidado que entre la seda, también cabe un papanana. Cuidado que el caviar... ... ...